Hola, soy Rosa Tobar. Esta tarde todo va de ensaladas de legumbres, que son algo imprescindible para poder incluir, aún en los días de calor del fin del verano, las legumbres, que es un alimento muy completo. Voy a empezar por una ensalada con alubias blancas, que son las que yo he elegido, son plancheta, que las puse en remojo ocho horas y luego las he cocido. Un aliño con un escabeche de codorniz. El aliño se va a hacer con un sofrito de cebolla y pimiento, un poco de cáscara de limón. Y a esto le voy a añadir ahora un poquito de cáscara rallada de limón. Varias cucharadas del escabeche de la codorniz, que está aquí. Ahora el ajo, que está aquí cocido, lo voy a machacar aquí en este mortero. Ahora voy a añadir la mitad, la mitad del cebollino que tengo aquí preparado, que le da ese aroma un poco a cebolla tierna, que es tan rico y tan bueno. Pero solo la mitad, porque la otra mitad se añade al final. Y ya tengo el aliño terminado. Ahora voy a dejar aquí a un lado el aliño preparado y voy a limpiar la codorniz. Esto como mejor se hace, se quita la piel y como mejor se hace es a mano. Ya está despiezada y deshuesada la codorniz y ahora la voy a cortar en daditos para meterla en el sofrito, para que se impregne de todos los aromas que tiene ahora el sofrito. Ahora esto va al aliño que está aquí en esta sartén. Y ahora se prueba de acidez, de sal. Por ahora añadir un poquito de aceite crudo, que siempre el aceite de oliva crudo da un sabor muy determinado y muy rico. Siempre lo más importante de una ensalada es el aliño. Y una vez que está, pues lo único que hay que hacer es echarlo sobre las alubias que están aquí, en un cuenco para donde se mezcla. Y ahora luego pasarlas a la ensaladera definitiva. Ya está. Ahora la terminamos con un poquito de cebollino por encima, que da ese sabor un poco fresco, que está tan rico. Y unas hojitas de lechuga para rematar. Bueno, pues esta primera ensalada de alubias, que espero que les salga a ustedes muy bien, ya está terminada.